La lucha en contra de la discriminación es una tarea diaria que conlleva el respeto de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Es importante buscar una equidad e inclusión y tener en cuenta que todos somos seres humanos, aseveró Silvano Oroles Conejo, gobernador de Michoacán. A una persona con discapacidad no la tenemos que ver con lástima. Al revés, hay que generar las condiciones para que se sienta incluido y se sienta bien. Hay que generar condiciones para que tengan mejores oportunidades. Ahí es donde se refleja la sensibilidad. El Ejecutivo Estatal exhortó a las diversas autoridades estatales a llevar a cabo acciones y adaptar la infraestructura de los edificios para facilitar las condiciones de movilidad necesarias para las 300.000 personas con discapacidad que existen en Michoacán. Para Coasar TV, César Hernández. En el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, se entregaron ocho camiones acondicionados para dar servicio a personas con capacidades diferentes, con un costo de 16 millones de pesos. Se anunció que el gobierno implementará acciones para la inclusión de este grupo vulnerable mediante la generación de empleos. Para Coasar TV, César Hernández. La inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad comienza desde las autoridades que rigen el Estado con la creación y reforzamiento de políticas públicas, señaló Rocío Beamonte Romero, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Michoacán. La discapacidad tiene que ver con conceptos de inclusión, de igualdad y no de discriminación. La atención a esta población es una obligación del Estado. Protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Michoacán, la Ley de Asistencia Social y la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán y Ocampo y desempeñarse con lealtad y eficacia en el cargo de integrantes del Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán. La funcionaria participó con otras autoridades estatales y miembros de asociaciones civiles en la toma de protesta del Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Para Coasar TV, César Hernández. La seguridad de los michoacanos no se debe descuidar por problemas de finanzas surgidos en administraciones pasadas, señaló José Antonio Bernal Bustamante, secretario de Seguridad Pública, en referencia a recientes manifestaciones de elementos de la dependencia por adeudos. Nosotros invitamos a nuestros compañeros que la actividad dentro de los municipios, la actividad dentro del Estado en materia de seguridad pública no puede parar, porque necesitamos atender de manera muy oportuna cualquier necesidad, contingencia que se esté dando. El funcionario apuntó que de momento solo se reconocen los adeudos que se presentan desde el 1 de octubre, ya que no existen documentos que avalen los compromisos de fechas anteriores. Para Coasar TV, César Hernández. Con un lleno total de la Catedral de Morelia, dio inicio la edición número 49 del Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez, el cual en esta edición se homenajeó al fundador del mismo, Alfonso Vega Núñez. Al caer la noche, el organista titular de la Basílica de San Pedro, Juan Paradel Solé, comenzó a deleitar al público presente con sus notas musicales, que hacían vibrar el impresionante órgano de Catedral, haciendo todo un espectáculo musical que dejó impactados a todos los presentes. Este ha sido una experiencia muy importante para mí, sobre todo por las características de este festival, que ya podemos decir casi ya que está a las puertas de cumplir medio siglo, y que enseguida está dicho eso, son realmente palabras mayores. Con el público de pie y una ola de aplausos, al término del impresionante concierto, las autoridades, tanto estatales como municipales, entregaron reconocimientos a los participantes de la inauguración del Festival de Órgano, que culmina el 10 de diciembre, con la participación de distintos organistas reconocidos a nivel mundial. Para Quasar TV, Oscar Suárez. Quasar TV, las noticias de Michoacán.